Hola amigos de Digimon Unlimited en español, hoy soy Blaze662, me pueden encontrar en Proboards o en el grupo de Facebook. Voy a hacer una pequeña reseña de la aplicación Digimon Unlimited, voy a tratar funciones básicas y el funcionamiento de la aplicación, esperando que sea útil para todos ustedes y pues voy a empezar. Aquí les voy a mostrar primero los botones, el botón que vemos aquí el primero es el botón A, sirve para poder ir cambiando las opciones de los menús, el botón B que es este de en medio es el que sirve para confirmar nuestra selección, el botón C es el que sirve para cancelar o salir y este botón pequeño que ven aquí es el botón para hacer Reset, que sirve para revivir o crear un nuevo Digimon cuando está muerto o cuando ya no quieren jugar con él. Como ven yo he empezado de nuevo en un archivo en limpio y pues en el grupo de Facebook de Digimon Unlimited, aplicaciones en español, subí una guía o tabla de evoluciones y ahí pueden consultar qué Digimon sale de cada huevo para que escojan el que más les guste. Este Digi huevo que es el primero es el de Nature Spirits, este es el Deep Sabers, este es el Nightmare Soldiers, este es el Jungle Troopers, este es el Winged Guardians, este es el Metal Empire, este es el Dragon Roar, este es el Virus Busters y este es el de Dark Area. Para fines didácticos voy a escoger un huevo al azar, este. Y como tip, si agitan su huevo 100 veces antes de que nazca, van a tener 10% más de probabilidades de evolucionar, que es lo que voy a hacer ahorita. Si conté bien lo agité 120 veces, como ven no es algo muy difícil de hacer, pueden intentarlo y verán que quizás su Digimon puede evolucionar, si se quedan atorados. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es explicar los menús, con este botón A pueden ir cambiando los menús, así. Y con el botón B pueden darle aceptar. Entonces voy a entrar al primer menú que es el de estadísticas. La primera pantalla contiene la edad y el peso. La edad, un año del Digimon, es un día en el tiempo real. Y el peso es en gigas, no en gramos, porque es un ser del mundo digital. Entonces no pesa gramos, pesa gigas. El peso aumenta cuando se le da de comer o cuando se ocupan pastillas en él, que voy a explicar después. Pero en esta etapa, en Baby 1, y solo en esta etapa, no aumentará de peso con ningún método. Entonces pueden aprovecharlo para atiborrarlo de comida si quieren, no le va a pasar absolutamente nada. En la siguiente pantalla son los corazones de hambre, que es cuando necesita comer. Los siguientes son los corazones de fuerza, que no tienen nada que ver con la fuerza en batallas, solo es una estadística más que hay que cuidar. El siguiente es el Digimon Power, que es la energía que tiene su Digimon para pelear o entrenar, que más adelante explicaré. Este es el récord de batallas. Aquí este número es el número de batallas ganadas, sobre el número total. Y este es el porcentaje de victorias. Ojo, el porcentaje de victorias no es el porcentaje de probabilidad de evolución. Aún teniendo el 100% de porcentaje de ganadas, solo hay un 60% de probabilidades de evolucionar. De la etapa Champion a la etapa Perfect, y de la etapa Perfect a la etapa Ultimate. Después intentaré explicar cómo aumentar su porcentaje de evolución. La pantalla que sigue muestra el tipo o atributo B y J. La B significa Battle o Batalla, y la J significa Joggers, que es evolución DNA, que es cuando pueden combinar su Digimon con otro que sea compatible, para evolucionarlo. Esto es muy práctico cuando ha fallado la evolución, y quieren evolucionar, pues es una muy buena opción hacer Joggers, o evolución DNA. Ahora bien, de los tipos, estos tipos hay cuatro tipos. Este es FR, que significa Free, o sea que no tiene tipo. Puede ser que porque es bebé, porque es muy pequeño, o en casos especiales hay Digimon muy poderosos, que también son tipo Free. Hay otros tres tipos, que es el tipo VA, que es vacuna, el tipo VI, que es virus, y el tipo DA, que es data. Hay mucha controversia en foros chinos, o en foros gringos, sobre si los atributos tienen efecto en las batallas o no, por superstición. Yo siempre he creído que sí tienen efecto en batalla, aunque no ha sido comprobado. Y pues funciona de tipo de piedra, papel o tijeras. El tipo vacuna es fuerte contra el tipo virus, el tipo virus es fuerte contra el tipo datos, y el tipo datos es fuerte contra el tipo vacuna. Esto es importante que lo recuerden, porque así pueden saber, si conocen a un Digimon, contra cuáles oponentes será un poco más fuerte, y contra cuáles no. Lo cual también les puede ayudar a ganar un poco de batallas, que se explicaré también después. La siguiente es la barra de evolución. Esta barra se va llenando con respecto al tiempo, y pues desde la etapa Baby 1, que es esta, hasta la etapa Champion, que es adulto, hay un 100% de probabilidades de evolución, de ahí no hay ningún problema, pero ya de Champion a Perfect, y de Perfect a Ultimate, ya hay porcentajes de que evolucione, o que no. esta etapa Baby 1 dura una hora, la etapa Baby 2, que es la que sigue, dura aproximadamente 6 horas, la etapa Child dura aproximadamente 24 horas, la etapa Champion dura 72 horas o 3 días, la etapa Perfect dura 5 días más o menos, y la etapa Ultimate dura 7 días, que es su tiempo de vida, que es el tiempo que tarda en rellenarse la barra de evolución, quiere decir que en una hora esta barra va a estar llena y va a evolucionar. Pues bueno, estos son los menús de la primera pantalla, ah, la Currency, Currency es entre comillas dinero virtual, este todavía no puede ser utilizado, porque esto está pretendido para usarse como moneda de intercambio para objetos, en alguna actualización que nos va a traer la tienda, que es este icono de aquí abajo, esta es la tienda, va a estar disponible en alguna actualización posterior, y van a poder cambiar sus bits por objetos muy buenos, obtienen un bit, aquí, obtienen un bit por cada pelea perdida, y tres bits por cada pelea ganada, entonces entre más victorias tengan, pues más van a juntar dinero, y más dinero van a poder usar para comprar cosas monas para su monito este. La segunda pantalla es la de Cuidado, porque ya no es nada más de alimento, la primera opción es el trozo de carne, que aumenta el peso en una giga, y sube los corazones de hambre en uno, entonces como son cuatro corazones, yo le voy a dar cuatro, la siguiente opción es la pastilla, la pastilla sirve para aumentar los corazones de strength o de fuerza, cada pastilla aumenta un corazón, pero también cada cuatro pastillas que alimenten, van a aumentar un DP, es decir que si yo me gasto un DP aquí, y quiero rellenarlo, debo alimentarlo con cuatro pastillas, esto es importante porque así pueden rellenar su DP, antes de que pasen las 24 horas, y pues pueden pelear o jugar más con su Digimon, pero también aumenta el peso en dos gigas por cada pastilla, y si se pasan de los 99 gigas, su Digimon se va a enfermar, si se enferma, va a aparecer estos puntitos arriba de su cabeza, y para curarlo, pues tienen que seleccionar esta opción, le dan aceptar, pero ahorita como no está enfermo, pues no quiere, la siguiente opción es la calavera, la famosa calavera, que es cuando derrotan a nuestro Digimon, por un oponente más fuerte, si tiene esa calavera en su cabeza, pues le dan aquí, seleccionar para curarlo, a veces se puede enojar, pero síganle intentando hasta que quiera, si quiere, es necio, pero ustedes pueden más, es por su bien, el siguiente es la pantalla de entrenamiento, aquí tenemos tres opciones, el Classic, el Pendulum, y el Search, el Classic, es el entrenamiento básico, lo voy a seleccionar, aquí va a aparecer una barra de poder, que se va a llenar hasta el 100%, y el objetivo es apretar el botón B, o sea este de en medio, cuando llegue al 100%, lo voy a intentar, ahí ya se me salió, Classic, ahí está, lo voy a intentar, ahí está, el 100% va a hacer que se ponga feliz, y cada vez que obtengan un 100%, aquí va a aumentar en uno, su poder de ataque en las peleas, en línea o contra códigos, muchos dicen que si no les das al 100%, es un descuido, eso es un mito, no es cierto, pueden fallar las veces que quieran, no hay problema, lo único que van a hacer es gastar DP, porque cada dos, dos entrenamientos clásicos, quitan un DP, o sea si que si mi Digimon tenía 20 DPs, puedo hacer 40 entrenamientos Classic, porque dos Classic es un DP, y aumenta en uno, el poder de ataque, el siguiente es el Pendulum, este es un entrenamiento, basado en el Pendulum original, y consiste en agitar el dispositivo, de dos a nueve veces, dependiendo del Digimon, no lo agiten como locos, eso no sirve, lo único que van a hacer es cansar su mano, y al volar a su Digimon, va a quedar todo mareado, entonces, el número óptimo, que necesitan ustedes, para que todos sus tiros sean dobles, tanto en batallas en línea, como en entrenamiento, depende del Digimon, e insisto, es solo entre dos y nueve agitaciones, generalmente, la etapa Baby 1, que es esta, necesita nueve agitaciones, entonces, lo voy a intentar, para que vean, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ay, saqué ocho, ven, saqué ocho, y no me dio todos dobles, ahora bien, ¿por qué es importante sacar todos dobles? porque cuando sacan todos dobles, lo voy a volver a intentar, volví a sacar ocho, ahí está, ya, sonaron los nueve, tienen que contarlos muy bien, no se deben de pasar, ven, dice mega hit, cuando dan todos dobles, se activa el mega hit, ¿por qué es importante? porque ahorita yo conozco que este Digimon, con nueve agitaciones, tira todos sus, sus poderes dobles, y eso lo va a hacer tanto en entrenamiento, como en batalla en línea, y eso es muy importante, además, cada mega hit, en el entrenamiento Pendulum, da cuatro de ataque, o sea, es como si hicieran cuatro classics al mismo tiempo, y es mucho mejor, ¿por qué? porque también cada entrenamiento de Pendulum, quita, bueno, cada DP, le sirve para hacer dos entrenamientos de Pendulum, entonces, si hacen las cuentas, cada DP, les dura dos classics, y dos classics, equivale a dos puntos de ataque, y cada DP, por su parte, sirve para dos Pendulum, pero cada Pendulum, les da cuatro de ataque, si tienen el mega hit, entonces, con un DP, pueden obtener, dos de poder en classic, u ocho de poder en Pendulum, si sacaron el mega hit, entonces, es muy importante, que aprendan, el número de agitaciones, que es entre dos y nueve, para sacar mega hit, y ser más poderosos en batalla, el último entrenamiento, es Search, que es para escanear códigos de barras, o códigos QR, para pelear con los Digimon, que viven ahí, no lo voy a intentar, porque mi tablet no tiene cámara, pero, pues, los que ya han usado la aplicación, sabrán que si selecciono el Search, me va a pedir agitar, creo que este, no puede esta etapa, me va a pedir agitar el dispositivo, lo agito, para obtener un mega hit, y después la cámara, de nuestro celular, o nuestra tablet, se va a encender, para que pongamos ahí, enfrente, el código de barras, que puede ser cualquiera, de algún producto, o un código QR, que va a tener un Digimon adentro, también después, les voy a proporcionar, tablas, para poder generar, sus propios códigos QR, y puedan tener victorias fáciles, el siguiente es, la opción de conectarse en línea, tienen que estar conectados a internet, para esto, como mi Digimon es muy pequeño, no puede entrar a ninguna opción, le voy a dar, no quiere, porque tiene las X, en la B y en la J, pero cuando tenga las bolitas, puedo entrar aquí, battle, es para pelear en línea, le dan battle, les va a pedir este, ya se enfermó, miren, ahí está, ya se curó, cuando le den battle, les va a pedir, que lo agiten, tienen que agitarlo, el número de veces, que les dé su mega hit, para que tiren todos dobles, y los va a conectar, a internet, el otro es el Jogres, el Jogres, ocupa un servidor diferente, es para que encuentren, algún compañero compatible, dependiendo de su Digimon, muy bien, esta es la opción, de cuidado, que es el Toilet, que es para limpiar la popó, ahorita no tiene, entonces no va a pasar nada, y el Bright, que es para apagar la luz, importante, apagar la luz, deben de hacerlo, 20 minutos, antes o después, no mejor, la luz la deben apagar, cuando su Digimon, se vaya a dormir, y se encienda la luz de cuidado, ahora bien, la etapa Baby 1, que es esta, no tiene hora de dormir, solo se echa una siestecita, como de 10 minutos, como a media barra de evolución, o sea, como a la media hora de que nace, se duerme unos 5 o 10 minutos, y se vuelve a despertar, pero no tiene una hora fija de dormir, la etapa Baby 2, que es la que sigue, se duerme, a las 7 de la noche, o 7 de la tarde, la etapa Child, se duerme, a las 8 de la noche, la etapa Champion, se duerme a las 9, y de la etapa Perfect, a Super Ultimate, si la tienen, se duerme, a las 10 de la noche, esto es constante, y es fijo, para todos los Digimon, de esa etapa, entonces, estén al pendiente, porque dependiendo de la etapa, deben estar al pendiente, a la hora que se acuesta su Digimon, porque si no, pueden obtener un descuido, ahora bien, esta es la opción de la tienda, que les comentaba, ahorita no está disponible, pero ahí van a poder gastar sus bits, que ganen en batalla, para comprar objetos muy monos, la última es la Digimemoria, esto es muy importante, ahorita yo tengo un Digimon, en mi Digimemoria, aquí está un Valkyrimon, nivel Ultimate, que obtuve por Jogres, aquí para obtener Digimon en la memoria, lo que tienen que hacer, es dejar que el Digimon muera, antes de resetearlo, es decir, que necesitan que aparezca una computadora aquí, y después reiniciarlo, porque si no, su Digimon no se va a guardar en la memoria, porque es importante, porque yo puedo seleccionarlos, para pelear con algún código QR, o para entrar al servidor de batallas, y pelear con él, todas las batallas que gane en mi Digimemoria, van a contar, para el Digimon que estoy criando, en sus victorias, entonces es importante, que si tienen un Digimon muy fuerte, lo dejen morir naturalmente, para que se guarde en la memoria, y con ese puedan pelear, y obtener más porcentaje de victoria, para su siguiente Digimon, se va a aumentar el porcentaje de evolución en 10%, cuando tengan 5 en la Digimemoria, aumenta un 20%, y cuando tengan 10 en la Digimemoria, va a aumentar un 30%, eso es muy importante, porque así ya tenemos, si lo agitaron 100 veces, pues tienen un 10%, y si tienen 10 Digimon en la Digimemoria, pues ya serían, 10 más 30, serían 40%, y así podrían evolucionar más fácilmente, hay personas que dicen, entre ellas, Poke, y algunos otros, en algunos otros foros, que la única manera, de que los Digimon cuenten, para porcentaje de éxito de evolución, es que sean de la etapa Champion, hacia arriba, o sea, que si se muere en etapa Child, o Rocky, no cuenta, tienen que dejarlo morir, a partir de Champion, en adelante, para que les dé éxito, de probabilidad de evolución, el último icono, no se puede seleccionar, es el de cuidado, este se enciende, cuando el Digimon, necesita ser atendido, aquí también viene, la definición de errores de cuidado, o Care Mistakes, que puede determinar, la evolución o no, o la ruta de evolución, de su Digimon, es importante que sepan, el Care Mistake, o el descuido, sólo cuenta, cuando se enciende esta luz, y se apaga solita, o sea, si no le hacen caso, que es a los 20 o 30 minutos, de que se enciende, y se pueden encender, cuando, se acaban los corazones, bueno, se vacían, cuando este llegue a cero, va a prenderse aquí, o este, cuando este llegue a cero, se va a prender acá, cabe mencionar, que los corazones de hambre, se vacían, el doble de rápido, que los de Strength, entonces deben de estar, al pendientes, y también, la otra manera, en la que se enciende esta luz, es cuando, el Digimon tiene sueño, y se va a dormir, y quiere que apaguen su luz, cualquier otro método, no, bueno, que pueda hacer, que descuiden a su Digimon, no enciende la luz, y por lo tanto, no cuenta como error de cuidado, o sea, si, eso de que les decían, que si se enfermaba, con esto, o con la calavera, era un error de cuidado, no es cierto, eso no es error de cuidado, tampoco, si dejan acumular, la popó en la pantalla, no pasa absolutamente nada, porque no se enciende la luz de acá, miren, ahorita voy a ver, ahí está la popó, ahí la voy a dejar, no la voy a limpiar, si se dan cuenta, no se encendió, el foco de acá, y la puedo dejar todo el día, tengo un Digimon, que tiene cinco popós, y, no, no tiene ningún problema, y puede evolucionar, normalmente, porque no se enciende esta luz, tampoco fallar el 100% en Classic, que enciende la luz, vean, nada más se enoja, pero no le pasa nada, entonces, los errores de cuidado, nada más son dos, que es, cuando, tiene hambre, o quiere jugar, y no lo atienden, y cuando, se quiere dormir, y no le apagan la luz, entonces, por lo demás, no se preocupen, aunque claro, intenten cuidarlo, lo mejor posible, para que sea un Digimon, grande y fuerte, esto es todo, por mi primer video, agradezco, el apoyo, que me han dado, en el grupo de Facebook, de Digimon Ilimitado, en español, únanse al grupo, para obtener consejos, ayuda, hay muchas personas, muy agradables, me está gustando, convivir con ellos, lo poco que he estado, y agradezco su apoyo, espero que vean mi video, y que les guste, muchas gracias,